amigas y amigos bienvenidos a burlington en este día vamos a grabar un poquito de cosas las bolsas no saben por qué porque están súper tristes en bolsas creo que no las llevamos todas aquí empezamos con estos náutica en 20 dólares son tamaño 10 y veo unas zapatillas a ver si las pueden encontrar ahorita se hicieron muy preciosas pero aquí también en la parte de arriba están estas botitas de la marca de canway son cinco y medio en 30 dolaritos son así en tamaño 5 yo es polo por 15.99 están sacando mercancía así que me voy a quedar un poquito un poquito aquí johnson new york en 23 dólares son así y creo que estos son 10 vean de 40 dólares tamaño pequeño también en aquí en la parte de arriba están estas que tienen sus brillos y que no hay qué bonitas en 30 dólares también son tamaño pequeño tiene un hilito por ahí atorado 10 en cafecito con diamantes mis amigas vean nada más en 28 dólares marca uniza de 27 son así de se veje en 6 estos están en 20 dólares recuerden que si les gusta algo búsquenme por el whatsapp ahí podemos hacer negocio mis amigas ahí les puedo comprar lo que ustedes gusten ok hay mucha botita en la parte de arriba pero así botita que me guste ahorita les enseño si me encuentro algunas vean es lo que les digo acerca de las bolsas está súper vacío la verdad cualquier cosita de bolsitas hay comparado a lo de siempre antes pues antes de irnos a los zapatos como escuché que renegaron vamos a mirar un poquito de bolsas 40 dólares por esta es una yes pero vean tiene como glitter o sea brillitos en todas partes mis amigas está bonita no aquí está estimar en rosadita y solamente 28 dólares tiene su correa para hacerse ajustable creo que nos pasamos un estimar en aquí esta es de 28 dólares rosetti en 13 jones of new york floreadita esta es de solamente 17 dólares aquí veo algo con correa amplia que es like dream en 18 dólares juicy de 33 aquí se quedó todavía la guía es pequeñita es que está muy chiquita vean hubo rebajas en bolsas también esto es de 9 dólares solamente es la marca la terra y estas que están aquí 10 dólares por esta está medio precio y esto es de la marca juicy couture en solamente 20 dólares y otro esto está rebajada de 20 a solamente 14 vamos a ver si la más grande sí que está rebajada y no es de 23 dólares a 1 esta sí me encantaron marca guías con su g en todas partes por 33 regresamos vamos a los zapatos a los zapatos están estos en tamaño 10 de la marca true religion trabajados a solamente 14 dolaritos se nota que ya han estado aquí por mucho tiempo gbg en 8 de 30 dólares gbg en 8 de 30 dólares pero vean tiene color aquí otro color diferente acá maguita en esta sección y estos de solamente 25 dólares y la marca es simple y comfort de ahí empiezan a llegar las botitas altas estas son Mark Fisher en tamaño 7 y el precio de ellas es de 45 dólares son así y estiran de aquí de esta parte estas cafecitas también están bonitas la marca es White Mountain y son de 33 dólares estas otras que son así y el precio de ellas son de 33 dólares no mire la marca y todavía no miro la marca creo que no tienen marca mis oigas es todo lo que tienen hasta ahorita llegamos a la sección por la que vine aquí a esta tienda quiero mirar a ver que tenemos en chamarras ya ok empezamos con esta belleza de la marca Calvin vean que hermosura este es en tamaño pequeño es así y es de solamente 60 dolaritos mis amigas está hermosa y no está nada gruesa o incómoda a mi no me gustan las chamarras que son muy muy gruesas porque me incomodan vean Reebok también se mira grande pero está ligerita 40 dólares por esta es así y tienen una en extra pequeño amarilla completamente de la marca Calvin 60 dólares ok antes de seguir adelante quiero ver estas sudaderas que se me hicieron hermosas de color son de la marca Puma en 25 dólares y parece que las tienen en todos los tamaños bueno pues ya que andamos acá pues hay que darle para este ladito poquito no son puras blusitas bueno ok seguimos en las chamarras mis amigas enfóquense a lo que vinimos vean esta súper grande es Shelby Collection esta sí está pesada esta es de 55 dólares una verde olivo de la marca Mi Jane esta es de 25 tiene peluchín aquí en el gorrito esta me gusta Special One es la marca y es de 25 dólares pero estas que están atrás me gustan más porque son de la marca Calvin vean en todo negro también no es muy gruesa muy pesada pues estas son de 60 dólares y trae su gorrito aquí mis amigas el gorrito no a ver déjenle tiento ok no se le puede quitar ok así que está muy bonita también tienen varias de esas Calvin peludita de la parte de adentro vean nada más para mantenerlas bien calientitas esta es de solamente 70 dólares y es así marca bebé se le quita este el peluche del gorrito ok para si no les gusta o más bien se le quita todo el gorrito este es de 55 dólares igual la misma cosa me imagino que va a ser el mismo precio de 50 dólares ¿por qué? no sé yo espolo en un café hermoso de 30 dólares paramos aquí y vuelvo a hablar Tommy Hilfiger esta es como crop top ¿verdad? es 50 dólares vean es como cortita de la parte de abajo en tamaño pequeño esta es Pink Platinum de 16 dólares no es marca muy reconocida mis amigas pero está ligerita son de esas como puffer jackets creo que esta va a ser lo mismo sí vean aquí está este saquito que se siente que va a estar súper calientito 50 dólares por él y es de esa marca otro que me gusta nada más que aquí no se puede usar esto 85 dólares por este y la marca mis amigas es esa esta me encanta el color es de 37 dólares y es weatherproof creo que el otro día miramos esta que ya se las enseñé pero les digo el precio nuevamente por si no miraron ese video esta es de 62 dólares es así 10 en mediana de 60 dólares aquí está el precio y es así larga toda negra y el gorrito también no se le puede quitar a esa ok aquí tenemos otra de la marca Tommy Hilfiger en mediano en 69.99 mis amigas es así es bastante gruesa y así es de la parte de adentro esta es de la marca Yes y es así de la parte de abajo ven que bonita vamos a ver creo que no se le quita el gorro pero se le quita el peluche esta es de solamente 60 dólares muy bonita verdad que hermosa ok mis amigas antes de seguir adelante vamos a ver un poco de zapatitos de niño no hemos mirado nada la verdad aquí en Burlington desde hace muchísimo tiempo vean veo que hay bastantes botitas aquí están estas en negro de la marca MK y el precio de ellas donde estas precio ahí esta son de 30 dolaritos son así que bonitas estas también me gustan porque están brillositas 17 dólares por ellas y la marca es Kenneth Cole unas botitas altas para las princesas de la marca DKNY 28 dólares por estas vean que hermosura son en tamaño 12 London Fog super calientitas de 25 dólares son así y aquí tenemos unas en rosadito de 19 dólares y la marca no alcanzo a versela pero es esa que está aquí abajo chanclitas polo en número 1 son de 11 dólares 5 dólares 5 dólares por estas son marca Blowfish creo que son 9 y aquí están estos en tamaño 13 DKNY y estos son de 22 dólares vean unas de Minnie que bonitas solamente 25 dólares y creo que las que miramos allá vean aquí las tienen creo que son de niñita las DKNY estas también con sus corazoncitos hermosos unos botines en 23 dólares y aquí tienen unos en rebaja solamente 20 dólares y la marca es Tretón parece que dice saben que no sé leer pero aunque no sé leer me lo invento mis amigos no se crean si sé leer nada más que todo lo que leo lo digo mal que dicen eso quiere decir que no sabes leer mayita a ver Tommy Hilfiger hermosísimas en tamaño 5 nada más que son de 15 dólares también me encantan estas pantuflitas de la marca DKNY súper peluditas en 10 dólares esto es lo que estoy esperando yo todo lo del invierno de niño no tienen tanto como lo de niña pero aquí están estos pumitas pequeñitos en 25 dólares náutica de 10 dólares otros náutica de 20 27 por estos filas en unos de tiburoncito de la marca Carter en 15 dólares y estos son 7 Ralph Lauren estos son de 20 dólares y el precio de digo el tamaño de ellos es tamaño 10 Skechers en 33 oh estos son hermosos 23 bebedita de la marca Ralph Lauren también y vean aquí hay dos rebajados 18 dólares por estos Skechers y están estos en 9 dólares ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta mañana mis amigas adiós chao Gracias por ver el video.